Música No, bueno, pero el fuera de lista hace que el fuera de lista aparezca mira, 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 ahí va adentro el fuera de lista que es el 8 de diamantes va ahí, por la mitad y si tu dices fuera de lista, aparece acá arriba pero que yo se que la gente se quede un poco pensando hay una trampa hay una cosa rara, lo voy a hacer, ¿cuál es su nombre? Maxi, mira esto el fuera de lista que escribo él lo voy a doblar para que se vea que está ahí doblado se ve levantado pero Maxi, si dices faredista salta la parte de arriba empuja la tuba hacia el medio de la baraja voy a echarle agua la abro para ver bueno chicos, eso nomás, no les quito mucho tiempo pásenla bien si se anima gracias gracias